Se cambió la modalidad porque al principio se firmó un convenio con la universidad pero al cambio de los ministros, hoy por hoy tienen que hacer los beneficiarios del programa Potenciar tienen que hacer el registro, la actualidad de sus datos la validación en la aplicación que sale en la aplicación de Argentina Catamarca cuenta con 11.800 beneficiarios del programa Potenciar que están definidos desde la Argentina Trabajas, ellos hacen, hasta que se convocan en un solo programa la mayoría, el 80% de los beneficiarios se encuentran en la ciudad capital el 20% en el resto de los departamentos consideramos que la mayoría son de actividades productivas comunitarias y comunitarias en lo que son actividades de tareas de cuidado en este promedio se están divididos en unidades de gestión las unidades de gestión son las que de alguna forma los contienen a estos trabajadores de la economía social y popular y lo hacen, la unidad de gestión es el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y 8 organizaciones conocidas a nivel nacional y algunas pero muy particulares son brazos de estas organizaciones que más se encuentran en el interior de la provincia todos los beneficiarios de este programa se pueden ingresar en la página para validar su condición como trabajadores de la economía social y popular dentro del programa Potenciar hasta el 6 de enero cualquiera de estas personas que tengan problemas para hacer esta validación por la página puede acercarse acá a lo que es el centro de referencia que queda nuestra casa en Ayacucho y República los chicos de 8 a 13 del mediodía los pueden atender para acompañarlos en todo el proceso que ellos necesiten para hacer la validación de datos ¿Hasta el momento cuál es la registración que tienen en este sentido? ¿Quiénes hasta el momento lo están haciendo? ¿Hay un porcentaje? Nosotros no manejamos porcentaje hasta el momento pero sí sabemos que las unidades de gestión son las que están acompañando a todos los actores que se encuentran vinculados a esas unidades de gestión particularmente por acá se habrá acercado un aproximado de 20-25% de personas pero simplemente a hacer las averiguaciones de cómo hacer el trámite y hasta qué fecha lo pueden hacer le vamos a pedir a todos que lo hagan porque se trata de solamente validar sus datos y sus actividades ya sean productivas o comunitarias dependiendo de cómo estén incluidos en su unidad de gestiones para que puedan seguir accediendo a este programa que lo consideramos importante teniendo en cuenta la actividad que ellos desempeñan